Tuvimos adversidad, tuvimos momentos difíciles, jugamos sin Paolo, ahora volvemos a superar una adversidad. Nosotros tenemos una adversidad por situaciones difíciles, a veces adversas, jugadores que no estaban inscritos, un elenco que jugaba a Brasilera, un elenco que jugaba a Copa de Brasil. Y ahora es un equipo quizás con un poquitico más de madurecimiento como equipo, mas ainda no lo ideal. Estamos en ese proceso y ya ustedes vieron el insuceso de esta semana, cuando se confirma la sanción para Paolo, que nos golpeó a todos, que da mucha tristeza perder un jugador de la cualidad y de la importancia de Paolo, mas tenemos que superar todo eso, creo que todo el equipo está con ese comprometimiento. Paolo quería estar connosco, con todo el equipo, aportar su experiencia, sus goles, mas la vida, el fútbol, las situaciones han hecho que no sea posible y ahora tenemos que superarlo. En este momento es que se conocen los verdaderos hombres en la adversidad y creo que esa es la situación que tenemos para mañana.